Y que es lo que hay mis panas, sean bienvenidos aquí de nuevo a un video en el Eurotruck Simulador 2 En la versión 1.40, andamos con este Kenworth T680 Bueno, la verdad que estos camiones no son para traerlo en este tipo de mapa Pero bueno, pues vamos a hacer una rutica ya que lo pudimos descargar aquí Tenemos este mapa Pero si, bueno, si tiene apoyo, pues la verdad que voy a traer más video en el American Truck Con este tipo de camiones así, Kenworth vainas así locas Y bueno señores, para ver que estamos a agarrar esta carga Eh, a ver Bien, vamos Tenemos esta carga puesta, así que vamos a agarrarla nomás para ver que lo que Eh, yo creo que esa es la que tenemos que agarrar Vamos a agarrarla aquí para ver que lo que Mano, es que los gráficos simplemente se notan Demasiado, ¿ya? A ver Aquí no ando sin nada Sin reche Sin nada Sin nada Verga, mano, ¿qué me pasó aquí? Bien Ahí, una pequeña falla ahí Pero bueno, mano Vámonos Eh, vamos a hacer lo que sería esta entrega A ver qué tal nos da Y... Bueno, mano A ver qué es lo que es para seguir conociendo este mapita Eh, el link de este camión lo voy a dejar abajo en la descripción Por si de repente lo quieren descargar para el Eurotru De repente hay un mapa que les guste y quieren probarlo con este Eh, yo creo que está bien Así que... Bueno, mano Este... Para ver cómo está la salida por aquí El sonido de motor El freno de motor sí está bueno El sonido del motor no me llama más tanto la atención Pero... Ahí está, pues Bueno, aquí andamos prácticamente como... Con lo que sería un camión americano en Europa, mano Esto es... Yo creo que nos cuadra mucho A ver, pero... Ahí vamos, ahí vamos Vamos a enseñarle un poquito por afuera para enseñarles Mano, es que... Es una belleza, ¿o yo? Camión, sí Eh... No recuerdo quién lo... ¡Ay! Casi me choco ahí Eh... Pero voy a ver si abajo en la descripción Le dejo el link para que se lo descarguen ahí Y bueno Lo que es accesorios Está tope de tope Y bueno, mano Espero que... Que apoyen el video, mano Para seguir subiendo Más videos así como en Kenworth O hay nada Así lo que En mapas más extremos en el American True Y todo esa vaina Ya que ahí Sí hay más mod para eso, mano Que es lo que a mí me llama más la atención Así Y bueno Y a lo mejor los Kenworth De... El American System más potente Más modificado ahí Y bueno A ver, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Me compro a este A ver cómo salimos de aquí Porque la verdad que en este mapa Hay bastante tráfico Le puedo bajar el nivel Pero... Nah, vamos a dejarlo así A ver No viene nadie por aquí Mano Eh... Lo único diferente que tiene este Kenworth Serían los ruines de adelante Eh... Como pueden ver Hace poquito grabé un video Con un encaba Y bueno, bueno Le puse el ring El ring de adelante lleva Los rines de la... De la encaba Señora Esa es la única modificación Pero el resto Ya todo original del camión Con los muestrines Mismo Bueno Exceso de velocidad Mano Pero bueno Si veo que tiene más o menos apoyo La verdad que... Eh... Si lo voy a traer un poco más Y bueno Vamos a ver qué es lo que es Mano Es que los gráficos Están brutales Oye A ver cómo hacemos aquí Uy... Uy... Pana No te frenes así Weón A ver ¿Por qué? A ver Ahí está A ver Esa hay una de la luz intermitente En la parte de atrás Está brutal Señora Disculpe que no mostré Mucho el camión Pero No sé Pues ahí está Más o menos La bandera de Venezuela La vaina Los rines Rines cromados Creo que se le ve brutal Y por dentro Pues Creo que tiene el interior Normal Mano Es que los gráficos R Ya lo que yo no sé si Si cuando edite esta vaina YouTube Se me va a ver igualito En YouTube Pero lo cierto es No sé si baja mucha calidad Pero lo cierto es que a mí se me ve Uff Voy a intentar Tratar de que no pierda mucha calidad El video Señora A ver Volvo ¿Qué dicen ustedes Señora Yo creo que es que Kingware Nada más Kingware Es una marca Épale Ah no está Venga Meto un bus aquí De pana que esto ya se parece Fernambús No sé Turisbus Algo así Mano es que Los gráficos ahora Han avanzado De una manera Llevo una caja De 13 velocidades Nada más ¿Qué es lo que llevamos hoy? A ver Llevamos Contenedores Intermedios ¿Eh? Intermedios A granel 12 toneladas La verdad es que no es tan pesado Pero le pido En War Le falta que era Un motorcito Un motorcito A ver Nada más Bueno es que a esta hora Se ve Tráfico bueno Nos toca ruta larga señores El tráfico Bueno no son 300 kilómetros Lo que nos falta Como pueden ver Abajo aquí Eh No sé como 150 Porque acuérdense Que tenemos que pasar Lo que sería Agarrar el barco Y todo eso Y después Nos resta los kilómetros Bueno mis panas Vamos a decir Aquí hacemos Un adelantamiento Aquí No amanece Viene mucha gente ahí Así que aquí Ya como querían Una ruta Relajada Y que no chocáramos Bueno no sé Si iba a chocarme Pero de que no Anduviéramos adelantando Y haciendo tantas vainas Loca Pues esta es la única ruta Que yo creo que voy a poder Hacer así Porque el camión No da para tanto Pero es porque llevo carga Pero con las en cada mano No le prometo nada A ver O sea Ah Marico No carga Lo sorprendí Yo pensaba que sí Con esta vaina En la actualización De la 1.40 Señores Que no me gusta mucho Como tal Manejar de noche Porque ya las luces No alumbran tanto Bueno no sé A lo mejor A algunas personas Si les gustará Porque a lo mejor Se asimila un poquito más A la realidad Pero a mí no O sea No me gustó No me llamó tanto Mucho la atención Si no se quisieron A ver Yo creo que ya aquí Viene un desvío Que es donde Ya no vamos a poder Desaparecer De estos logran aquí A ver Verga Verga Ese pueblito Uff Mano Pero es que Esta vaina Se ve Vamos a aprovechar De sacar unas cuantas Fotos por aquí Señores Que Ay Mano El único Choc Bueno no digo El único Pero Mano En serio ¿Qué porés? Yo creo que Gasolina Vamos bien Mano Que bello Se ve por la noche No mano Tío Retiro lo dicho Lo de las luces Bueno Yo creo que Si andas en una parte Donde no hay Por ejemplo Casas así como esto Que se le den las luces Yo creo que Si baja bastante De lo que sería La iluminación No es casi nada En la calle Verga Tenemos un desvío ¿Para dónde nos vamos? Señores Ah Yo pensé que había Que cruce aquí Ahí Pensé que había Que cruzar ahí Pero no La verdad que Es un poquito más adelante Vamos a ver Si es del campo De luz Arranca Uy mano La corneta No 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 Esa no va Para el baile Esta corneta No me gustó Para nada Mis panas Ah no Pero mira Como alumbró El tablero Uf mano A ver Por aquí No se ve nada Bueno Quiero comprarme En algún momento Lo que se llama El tracky art Algo así Que tú te lo pones Así como en la cabeza Y hace como que Si fueran unos VR Pero Pues Haces nada más Simplemente el movimiento Con tu cara Y todo eso Si miras para la derecha Como el sensor aquí Y es muy bueno Porque La verdad que Ahí puedes jugar el juego igual Con todos los gráficos a fútbol Y con los VR De pana Que no No se No podía Jugarlo a todos los gráficos bien Pero Pues Tengo ganas de comprármelo este año Vamos a ver que lo quiero Que es algo cariño Pero la verdad que No solamente me va a servir Para esto Sino para otro juego Que se excepto Corsa Y mucho más Así que vamos a ver Que lo quiero Nos agarró la ruta por la noche Es por lo que les decía Que si estamos en un lugar Donde No hay Verga Donde no hay No hay tanta iluminación Pues este es el resultado Pues a lo mejor Yo creo que No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustan las luces o no? Porque yo me acuerdo Que antes Alumbraba en cada año Demasiado Pero demasiado Demasiado Ya vamos a ir Si no Que sería el navegador De aquí abajo Porque bueno Estamos viendo el mapa El mapa En el PSI De la pantalla El camión Y eso es lo único Que se necesita Normalmente Ya por aquí Vámonos Yo no tengo idea Que ahora voy a llegar A la entrega del viaje Pero la verdad Que esto ya es algo Larguillo Bueno Me parece que este mapa Si me está gustando Más o menos Por esta zona Si Me gusta La verdad que si Aunque lo mío Es más de rutas extremas Verga El pana Si San Se unió a los pros Se suscribió En este momento Así que bueno Corrió con suerte Que se va a aparecer En el video Pero bueno Ahí va A ver Bueno La verdad que Este Esta La ruta Está como Más o menos Bien Como para la gente Lo que le gusta Como que disfrutar De la ruta Y que no ande chocando Ande relajado Ande hablando Y Bueno pues Ahí va A la vaina Que para que me están pegando Unas ganas de rebasar Estos locos Oye Así sea que Hay un policía Ahí alante No importa Que no es como una infracción Pero plata es lo que sobra Con pista Métele Manes que anda alante Erga Si el policía lo paso Yo también lo paso No Como que no Uy Yo creo que ya aquí Ya estamos llegando Cerca Mano Que bella Se ve la ruta Por la noche Ruta por la noche Vamos a ponerle El título Aquí Vamos pa' voy Epa Ya creo que ya estoy llegando A lo que sería Al 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 que no se Se llama Ahí no Donde está El embarcadero Porque ahí es que vamos Creo Porque Creo que vamos a otros A otra isla A otro lado del mapa Donde Bueno Bueno No sé Que sí A ver Erga Todavía nos falta Más o menos Está el muelle ahí abajo Todavía nos falta Y Bueno Vamos a seguirle dando patas Para ver que lo quede Bueno Mis panas Ruta por la noche Ay 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 Cómo se me va a atravesar ahí De este loco Yo no vi la luz intermitente 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 Pero bueno No sé No sé Absolutamente Nada del interior El chiquitioran Ese compa Que acaban de detener A esta hora Eh A cuántos kilómetros le va Es que digamos Como así ¿Va? Mi asiento ¿Va? 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 Vida copa Vámonos Si es la ruta Relajadita Por aquí Tenemos que meternos Para la derecha Bueno Es que Esa intermitente ¿Vía? ¿Atrás del camión? Está brutal Oye Ah no Pero qué chulo Se ven las luces De los otros carros ¿Va? Bueno Si era por aquí Estamos bien Está sonando el tren Pero no veo vida Del tren Por aquí Uy papá De aquí no vamos a salir rápido ¿Ya? Yo téngalo por seguro De que De aquí Que salgamos De este tráfico Aquí Bueno mano Si recuerdan Que hasta las mismas Eh Las mismas Vainas de esta De aquí arriba ¿Cómo se le puede decir? ¿Cómo se le dice? Eh Bueno No sé Creo que está dando vuelta ahí Los faros esos Bueno Creo que se le dice faro Bueno Eh Hasta los mismos faros De pana que alumbraba Bastante Ahora mira Ni alumbra casi La actualización Bueno Bueno No sé A ver si también está bueno Porque antes Alumbraba todo así Y a veces A ver Bueno Pero ¿Por qué no está pasando Ese tren? Yo no tengo Ah Por aquí Está pasando Bueno Esto es lo que le decía Que Si no No me muevo aquí Que aquí no vamos a salir Así que Chao papá Ya se acabó Lo serio Muévete Compa Uy pana Hasta que no se mueve Ese camión De ahí De aquí No nos vamos a mover Uy no mano No en serio ¿Qué le pasó a ese rojo? ¿Por qué no se mueve? Ah Está esperando Que se acabe Ay Chamo De aquí Que se acabe Todo ese tráfico De ahí Parados Aquí en la carretera Por tráfico Señores Qué bueno Qué bueno El compa ya llegó Un helicóptero Yo creo que ya es Ahora que se mueva Eso Y si se mueve Ese Y si se mueve Este Y nos movemos Nosotros De una vez Vamos para acá Y seguimos la ruta Aquí señores Emprendemos Otra vez De nuevo Vamos Vamos a seguir El compa este Tenemos que meternos Por la izquierda Creo Por el cartón izquierdo Vamos a ver Ah Ya se hizo Vamos Acá por un lado Parecía El mapa American True La verdad He visto Partes por aquí De American True Que se ven así Señores Por eso digo No sé Qué dicen ustedes Pues bueno Aquí sí Aquí sí Yo me tengo que meter Para el carril Tío Tengo que intentar Agarrar un poquito Más de velocidad Y No me tengo Para capaz De que lo pegue A ver Papá Frenamos Aquí está Un rojo A ver ¿Dónde está La Bueno Bueno Si me apaga Esta vaina Irgi ¿Por qué se lo Que se saltó El rojo? Bueno Si se lo salto Yo también Ay Vergas Ay Yo pensé Que se iban Me quedé A la derecha Bueno Mano Tenemos que ir Para allá Verga Mira Mira ese barco Parece el Titanic ¿Verdad? Hasta Titanic El que llegó Hasta este punto Uy Papá Esta semana Voy a hacer un sorteo Y esa vaina Aplica para eso ¿Yo? Hasta Titanic El que llegó A este punto Vamos a ver Que lo peparece A ello Que sea uno A ver No sé Cómo me voy a meter Aquí Porque tenemos Este compas Cuidado Eh Vale Aquí no Tú no Ay Verga No se ve Se va a pasar Tú no Ay Lo choqué Pasa pe Vete pe Rápido Rápido Que estamos Así Así A la sigla Me pasa Me pasa Me pasa Yo voy a pulgado Ahí Ahí está Ahí está Está ahí No Me voy a llegar Con No Me voy a contar Plato Yo Porque No sé Yo creo que no Llego a tiempo De los reglamentarios Que es lo de la carga Bueno De bon De bon Ahí ya Uy 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 Ay Casi Chocaba Bueno Aquí estamos Donde nos metemos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Estamos Vámonos Vámonos Es el único El único Vámonos Señores Este es el mapa Java Road Revolución La verdad que está bien Pero para jugarlo Multiplayer Con panos Para hacer rutas Larga Oye Ahí si estaría Buenardo Así que Bueno Pues es que lo que Por donde salimos Por aquí Por aquí Uy Uy Mano A ese camión No lo vi Casi lo coñeto El pana Que casi choco ahí Y no me da cuenta El pana Que lo hice Cuando ya puse La La otra cámara Bueno Pero Se mustican Papá Bueno Aquí estamos ya Lo que sería Por la costa Señores Así que Vamos a ver Aquí Ay Ay Pana Frena 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 tú Uy No está frenando A ver Si no chocamos aquí Ya 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 se está empezando Desesperada Voy Voy Compa Vámonos Tenemos que llegar Lo más rápido posible A ver A ver Por donde Por aquí Ya en este punto Se ha desesperado Se ha desesperado Y llegó el aníbal De Encavero Papá En el que vamos Ahí a todo lo que da Los FPS Me van en 40 Señores Llorenme No sé No sé No sé por qué Yo no sé Si es algo De la PC Que No está yendo bien Faltan driver Pero bueno Aquí yo creo Ya vemos Ahí a más Eso 100 km por hora Verga Yo cuando empezamos A agarrar velocidad Se puede ir en una curva Dale Pana Dale A ver Ay Verga Lo voy a venir chocando Salva que le pude el frenelio Porque si no lo voy a estar metando Bueno señores Aquí la verdad Que ya estamos llegando A lo que sería la ciudad Un video Medio Largito Ahí Pero aquí fue Señores 25 minutos La verdad Que Bueno Para hacer una Una descarguita Ahí más o menos La buena arma No te frenes Un kenguer Por los mapas De Europa Mano Así A ver Más nada Llegando de noche Calidad que fuera Así de día Aquí a la derecha Mi pana Para ver Épale Lo que compita Irga mano Pero esta empresa Es súper pequeño ¿Yo? ¿Eh? A ver A ver hermano Entonces la ponemos Ah Por la Ah Ya ya Por la parte de atrás Bueno Bueno Listo compadre No se diga más ¿Dónde quiere que la estacionemos? Ah Está fácil Facilísimo Bueno señores Miren como se estaciona Bueno No sé si vaya a ser la primera Porque cuando uno habla Ahí no sale El malo A ver Metimos esta Bueno No fue del todo A lo mejor como quería Perfecto Pero 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 bueno Uff Estamos Vemos retrovisor Y vida mía ¿Qué le pasa Al cami... ¿Qué? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve ya tan oscuro? Ahí estamos Bueno No perfecto Pero Pero ahí quedamos señores Esta ha sido la ruta de hoy Mis panas Y bueno Nos vemos En un próximo video Con este Kenware Mis panas Así que Hasta la próxima